¿Qué resumen haces de esta victoria? ¿Qué resumen haces de esta victoria? Todo sirve para la apuesta que ha hecho el club, el presidente y el club en sí, para tener la posibilidad de contar con Geray Oliveros entre nuestras filas y nos viene muy bien, muy bien. ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo está el vestuario ahora? Están muy motivados, ellos ahora mismo se nos había complicado todo, pero bueno, con este partido yo creo que ya jugaremos con un poquito más de calma, más tranquilidad e intentar hacer lo que propone el míster. ¿Te ha gustado el realismo entonces? Sinceramente sí, es un equipo que no ha conseguido muchos puntos, pero no ha desmerecido nada. ¿El árbitro y el ambiente? Bueno, ambiente es un partido de rivalidad y quiera o no quiera siempre se complica un poco, pero bueno, creo que estuvieron bien los árbitros y a la hora de pitar no tuvieron ningún efecto en lo que es el resultado. Oye, ya por último, jugar con mascarilla, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Bueno, es complicado Gregorio, porque yo creo que esto es perjudicial para todos, sobre todo para los jugadores. Yo estoy ahí sentado y nada más que chillar o hablar y ya me cuesta y yo me imagino ellos ahí corriendo y sin parar en todo el momento. Es complicado, no estoy con ellos, pero bueno, es lo que nos toca ahora. Felicidades, claro, muchas gracias. Muchísimas gracias amigos.